La grita, caminos y poetas, cantores por la plaza Valle, el Cristo recorriendo su valle, la feria de la montaña va a empezar. Y llega la alegría que invade a mi ciudad, costumbre, tradiciones que nos hacen recordar. Agosto es nuestra cita donde nos van a encontrar, momentos que vivimos en mi mente siempre están. Es la grita, un lugar para soñar, es la grita, quien te conoce se va a enamorar, es la grita. Colores de bruma que pintan montañas, mis ojos lagunas y un día me marachará. Pero quien vuelve a ti, siempre se quiere quedar, es la grita, suspiro del viento que llevo aquí adentro, es la grita. Agua, miel, quesadillas, pasteles y mi pizcandina, es la grita. Sucursal del cielo, Atenas, Delta, Chiracuán, cuando te quiero, humo gría soy. Ferias y fiestas yo soy. Ferias y fiestas yo soy. Ferias y fiestas yo soy. Danzas que desfilan, la reina y su afición, nuestra fiesta de fiesta, peregrinos vio llegar. Casas y estandartes, va a pasar la procesión. La noche va cayendo, viene la coronación, es la grita. Un lugar para soñar, es la grita. Quien te conoce, se va a enamorar, es la grita. Olores de bruma que pintan montañas, mis ojos en lagunas, un día me marachará. Pero quien vuelve a ti, siempre se quiere quedar, es la grita. Suspiro del viento que llevo aquí adentro, es la grita. Agua, miel, quesadillas, pasteles y mi pizcandina, es la grita. Sucursal del cielo, Atenas de Táchira, cuando te quiero. Humo, glía, sol, ferias y fiestas yo soy. Una flor, llevaré, pa' recordarte que en ti vuelvo a nacer y sentir la magia del niño al estar junto a ti. Una flor, llevaré, por los que han partido y quisieran volver junto a ti. La grita en el mundo se hace sentir, es la grita. Ferias y fiestas yo soy, es la grita. Ferias y fiestas yo soy, es la grita. Ferias y fiestas yo soy, es la grita. Ferias y fiestas yo soy.